NK Profeta En una composición de Joel Pinto El Newton Si tu sufres por mi culpa Yo me prefiero alejar Si alguna vez te he fallado Y te supe decepcionar Y se todo lo que pude Te quiero mucho es la verdad Pero el amor es otra cosa Y tu no me supiste amar Quererte no es suficiente Se que mereces mucho más Eres tan bella, dulce y tierna Y no te quiero lastimar Bueno mi gente, seguimos con la reacción Del EP número 12 De producción profesional De Leonardo Viloria Mejor conocido como NK Profeta Hoy vamos con el tema A pesar de todo Un tema el cual me solicitaron Muchísimos de nuestros suscriptores A través de las reacciones anteriores No habíamos reaccionado a este álbum A este EP de 6 temas Maravillosos El exponente Leonardo Viloria Mejor conocido como NK Profeta Me disculpan Quisimos reaccionar a este tema A pesar de todo Porque es un tema muy diferente Es un tema, una salsa El cual no nos acostumbra El exponente NK Profeta A traernos este estilo de música Así que escuchemos su interpretación Escuchemos el desarrollo del tema Y que nos trae en esta oportunidad NK Profeta con este maravilloso tema A pesar de todo Si te gusta este tipo de contenido ¿Qué esperas? Suscríbete, dale a la campanita Comparte, regálanos un like De esa manera nos ayuda muchísimo Y nosotros sumamente agradecidos Con todos ustedes por el amor y el cariño Que le brindan a nuestro canal Vean nuestra cuenta de Instagram Calambrina Show Síguenos y escríbenos al día En el tema y el artista Al cual usted desea Que reaccionemos Menos bla 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 ¡Vamos allá! A pesar de todo NK Profeta ¡Vamos pues! ¡Bum! Bueno mi gente Agarren a sus parejas Que lo que viene es Salsa NK Profeta A pesar de todo Espero que lo disfruten Romántico, romántico Dirección Saúl Torres Y Germán Guevara NK Profeta En una composición de Para lo que desconocen O sea, imagínese Lo que para un venezolano Pasa por su cabeza Al escuchar La salsa Cuando es una salsa romántica Lo que nosotros llamamos En diferentes partes de Caracas Se llama como La salsa baúl Y todo el romanticismo Que existe Dentro de la salsa Para un caraqueño Para un venezolano Y que te aparezca El logo de ENCABA De esos autobuses La cual tú te lanzabas Ese trayecto Súper larguísimo Y tenías que disfrutar De un mix De diferentes exponentes Puerto riqueños Con esa salsa Que más nos gustaba Del momento De la época Y el cual Él logró como que Captar cada una De las cosas De este Sobre este tema Lo que quería plasmar No solamente para el venezolano Sino que hay que explicarle A personas De diferentes partes del mundo Para que puedan comprender Y entender el contexto Que encierra La composición Y la creatividad De estos venezolanos Para mostrar este tema Increíble Vamos a seguir disfrutando Vamos a retroceder un poquito Y espero que lo disfruten Vamos allá NK Profeta En una composición de Joel Pinto El Newton Si tú sufres por mi culpa Yo me prefiero alejar Si alguna vez te he fallado Y te supe decepcionar Hice todo lo que pude Te quiero mucho Es la verdad Pero el amor Es otra cosa Y tú no me supiste amar Quererte no es suficiente Sé que mereces mucho más Eres tan bella Es dulce y tierna Y no te quiero lastimar Wow, no provoca cortarlo De verdad que es muy bonito el tema Me encanta mucho La tesitura de voz utilizada Que es una tesitura de voz Muy original de NK Lo que le da ese sello Esa originalidad O esa muestra De conocer su voz De esta nueva faceta El cual es un reto Para cada uno de los artistas Brincar como que a un género El cual quizás no domina Como el género El cual se ha dado a conocer Me encantan las transiciones del video Esa escena Donde aparece la modelo Sentada en el motor Allí en la caja del motor Donde colocaban La cajita de moneditas Los colectores De los autobuses Y allí presenciando Como que un momento íntimo De amor De trasladarte Ese tipo de situaciones Que el ciudadano a pie Le tocaba en Venezuela Que llegaba del trabajo Que estaba pasando Por diferentes situaciones Difíciles Diferentes situaciones amorosas Y el cual Ese trayecto Te ayudaba Como a conectar A través de la canción Que estaba puesta En el autobús Como a conectar Con las vivencias Y con lo que te estaba sucediendo Y lograron captar A través de este visual De este trabajo maravilloso Ese contexto Ese contexto Ese mensaje El cual intentaron plasmar Increíble De verdad Mil puntos No solamente A los creadores del video A la temática A lo que ellos Intentaron visualizar aquí Sino que se ve un video De muchísima calidad La modelo Hermosísima Y el trabajo impecable Vamos a seguir disfrutando De esto Retrocedemos un poquitico Intentaré no cortarla tanto Porque el tema Es tan hermoso Que no vale la pena cortarlo Vamos A pesar de todo Yo siempre te fui sincero No te engañé Te hablé claro primero A pesar de todo Sabes que cuentas conmigo Desde hace mucho Somos buenos amigos Y le coloco el logo Y a pesar de todo El nombre del tema En el vidrio de atrás Que mayormente Se publica el nombre Del autobús allí O siempre pone que sí Que te digo Jesucristo O X Y me encanta Me encanta O sea Cada detalle plasmado En este trabajo Es maravilloso Te conecta con Venezuela Te conecta con muchas ciudades Wow Y que increíble De verdad Una cápsula de tiempo Entramos Y los que nos encontramos Afuera Yo creo que Este impacto Va a ser para todos De verdad Que maravilloso Quizás duela dos o tres meses Entiendas Mi manera de pensar Y que quedemos como amigos Será mejor Ya lo verás A pesar de todo A pesar de todo Yo siempre te fui sincero No te engañé Te hablé claro Primero A pesar de todo Sabes que cuentas conmigo Desde hace mucho Somos buenos amigos Y a pesar que con todo Ese silencio Agonicé Hoy te digo que Yo te digo que A pesar de todo Lo que en este tiempo Hemos vivido Yo prosigo Con las ganas De tener algo contigo La distancia es un castigo Te busco Y no te consigo Te recuerdo Te respiro Te extraño Nunca te olvido Tú elegiste este camino Te sueño Yo te imagino Yo no quiero ser tu amigo No merezco este castigo Te persigo Hasta tu hostigo De tu amor Soy un mendigo Solo quiero Que me quieras Y quieras estar conmigo Wow Que bello Saúl Torres Hermann Guevara Saúl Torres Hermann Guevara Leonardo Gloria Saúl Torres Hermann Guevara Prácticamente ellos crearon Todo Gregorio Dimposa Wow Que increíble Hermano Sumamente maravilloso Todo lo que crearon A través de este tema De verdad Mil puntos Me conectó este tema Increíble Me retrocedió en el tiempo Para las personas Que conocen este canal Sabe que Siempre me ha gustado la salsa Soy intérprete de salsa venezolana Y de verdad Que me sorprendió Esta faceta NK Profeta Con este maravilloso trabajo Este visual increíble Que te mete en una cápsula Del tiempo Y para los que estamos Fuera de Venezuela Podemos lograr captar Todas las ideas Plasmadas A través de este contenido Este trabajo maravilloso De este venezolano Su faceta Como cantante Allí esta persona Con el chelo Con el violín Regalándole un poquito Más de dulzura Al tema La voz con la cual Interpreta el tema Con esa dulzura El mensaje De lo acontecido Y lo relatado En aquella introducción Del tema Sol de marzo El cual hablaba mucho De lo que acontece O lo que sucedió En la vida personal De NK Profeta En este caso Leonardo Viloria Sacándolo del nombre De Lake E.A. Sino hablando De la persona Real que está Tras nombres Y el nombre artístico ¿No? Esta situación Vivida con una amiga Que la ayudó En su peor momento De vida Y que lastimosamente Él no supo Como que darle La buena interpretación De este gesto Relacionado Con esta amistad Que le Le brindaba un apoyo En un momento muy fuerte De su vida Y que eso generó La ruptura De esta maravillosa amistad Y él intentó Plasmar a través De la composición De este maravilloso tema Y de este álbum Todo el aprecio Devolviéndole el cariño Y el afecto Que esta persona Brindó En su determinado momento Reconociendo las fallas Reconociendo Lo que él sentía Y expresando también Lo que sucedió Porque lo sucedió De una manera Como pedir disculpas Pero al mismo tiempo Decir Si sentía yo Realmente Lo que esté expresado O lo que estoy expresando A través de este tema Maravilloso Tema A pesar de todo El exponente NK Profeta Leonardo Viloria Un tema de salsa Exquisito Que los invito a todos De verdad A ir a su canal De YouTube Y a darle mucho amor A este tema Porque está maravilloso Su interpretación Muy genuina Y genial A todos los que participaron En este tema Al igual que la modelo Algo sumamente increíble Recuerden que si les gusta Este tipo de contenido Suscribirse A la campanita Compartir Regalarnos un like De esa manera Nos ayuda muchísimo Nosotros sumamente Agradecidos con todos ustedes Por el amor y el cariño Que le brindan a nuestro canal Vean nuestra cuenta De Instagram Apoya el Reels Que viene acompañado Con esta reacción Que vamos a estar publicando En nuestra cuenta De Instagram A la cual los invitamos A seguirnos No les cuesta nada Y también regalarnos Un like Y un hermoso comentario Etiquetando A este maravilloso Exponente venezolano NK Profeta Mejor conocido Como NK Profeta Su nombre real Leonardo Viloria A pesar De todo Así que Mi nombre es Vladimir León Mejor conocido Como Vladi Calambrina Y esto fue una reacción Más Por aquí Por aquí Por aquí Por su canal Favorito A las reacciones Calambrina Show Y adiós Pues no fuimos ¡Bum!